Cuando Gato Negro era un cachorro, se sentaba junto al fuego a escuchar las historias que su abuelo le solía explicar. Gatito, cuando crezcas, tal vez conocerás a personas supersticiosas que no te querrán porque creen que los gatos negros traen mala suerte. ¿Qué es la mala suerte, abuelito? La mala suerte es pensar que cosas terribles te pueden suceder por culpa de algo o alguien. Por ejemplo, el número 13. Dicen que es un símbolo de mala suerte, pero también cuentan que existe la buena suerte, como encontrarse un trébol de cuatro hojas. ¡Oh, un trébol! ¡Ay, pero tú no hagas caso a todo eso! Recuerda que nunca podrás gustar a todos los demás, pero no dejes que eso te ponga triste. Tú puedes ser lo que quieras, gatito. Gato Negro recordaba las palabras de su abuelo cada vez que paseaba por la calle y alguien gritaba o se asustaba al verlo. ¡Ah, un gato negro! ¡Quita! ¡Ah, fuera! Por eso, cuando Gato Negro creció, decidió hacer un viaje e ir en busca de una nueva vida. Iré a buscar a la dama de la mala suerte, esa señora que vive en el bosque oscuro, y le pediré que cambie mi destino para tener una vida feliz. No quiero ser un gato que trae mala suerte. Mientras preparaba su viaje, Gato Negro pensó que sería más divertido tener a un compañero de aventuras. Recorrió toda la ciudad, las casas y las despensas, hasta que encontró un salero que lloraba en una cocina. Salero, ay, no llores más. Vente conmigo en busca de la dama de la mala suerte para pedirle que cambie nuestro destino. Uy, no, qué miedo. Debe ser muy difícil llegar hasta allí. No seas oso, salero. Será una gran aventura. Te lo prometo. Cuando salían de la ciudad, se encontraron con una escalera alta, delgada y un poco anciana cruzada en medio de la acera. Gato Negro pasó tranquilo bajo ella, pero Salero se paró en seco. Venga, Salero, no creerás eso de que pasar bajo una escalera trae mala suerte. Salero, dando pasos muy despacito, se atrevió a pasar bajo ella. Entonces escalera habló. Gracias por no creer en las cosas malas que dicen de mí. Escalera, ¿quieres unirte a nuestra búsqueda? Le invitó Gato Negro. Vamos a ver a la dama de la mala suerte para que cambie nuestro destino. Oh, pero yo ya soy vieja y no sé si aguantaré el camino. Claro que sí, contestó el gato. Pararemos cuando estés cansada y necesites reposar. Así fue como Gato Negro, Salero y Escalera emprendieron el camino hacia el bosque oscuro, pasando por altas montañas y lagos profundos. Durante el viaje, Escalera acogió al pequeño Salero en uno de sus peldaños para que descansara. Salero, salado como ninguno, les contó chistes que hicieron el camino más divertido. Tengo uno más bueno. ¿Qué le dice una roca a otra? Esta vida es muy dura. ¡Qué bueno! Después de mucho caminar, por fin llegaron al bosque oscuro. Y tras mucho esfuerzo y coraje, lo cruzaron hasta llegar a una gran puerta. Estaban a punto de llamar cuando una voz les gritó. Amigos, esperad, me voy con vosotros. Gato Negro, Salero y Escalera vieron que llegaba corriendo un espejo muy hermoso, pero que tenía el cristal roto. Gato enseguida entendió que Espejo Roto también quería visitar a la dama de la mala suerte. Así los cuatro amigos llamaron a la gran puerta. ¿Creéis que estará en casa? Y una mujer toda vestida de negro les saludó. ¿Qué habéis venido a hacer aquí desde tan lejos? Venimos a que cambies nuestro destino. Estamos cansados de ser siempre los malos de las historias. Queremos una vida feliz. Eso es. Sí, eso. Una vida feliz. Oh, queridos compañeros. Yo no puedo cambiar vuestro destino. Los cuatro amigos se quedaron entristecidos, pensando que su aventura no había servido para nada. No os desaniméis, contestó la dama. Solo con la valentía de haber llegado hasta aquí, ya habéis empezado a cambiar vuestro destino. Un consejo os daré. Puede ser que no a todo el mundo gustéis. Lo más importante es que os queráis a vosotros mismos. Y seguro que después aparecerá un amor o una amistad que os querrá tal como sois, les dijo guiñando un ojo. Entonces gato negro se acercó y le susurró. Dama, siendo una mujer tan sabia, ¿por qué no sigues tus consejos? Abandonas la mala suerte y continúas la aventura con nosotros. La dama acarició dulcemente al felino y le dijo. Te voy a contar un secreto. Yo soy la dama de la buena suerte. Un día yo también me cansé de ser mala a ojos de los demás y decidí ser lo que realmente quería. En aquel momento gato negro se acordó de lo que le decía su abuelo. Tú puedes ser lo que quieras gatito. Y en ese preciso instante gato entendió todo su viaje y decidió lo que sería de ahora en adelante. Gato negro, el felino de la buena suerte. A partir de aquel momento, todo cambió. Salero encontró a una cocinera experta llamada Fiamma, a la que ayudó a dar sabor a sus platos. Un poquito más y listo. ¡Mmm, delicioso! Escalera halló un carpintero que cuidó de ella y la restauró para vivir muchos años más. Espejo roto fue recogido por un artista que al verse reflejado en él pintó unos cuadros muy revolucionarios. Y por supuesto gato negro también encontró a ese alguien especial, una niña con un parche en el ojo. Pero eso, es otra historia que algún día os será desvelada. Y colorín colorado, este cuento hemos maullado y gato negro, buena suerte, os ha enviado. ¡Gracias!